Si Traigo la garganta como que me voy enferma Routes turísticas Para principiantes ¿Qué va a hacer? ¿Qué onda Rasilla? Que me pase el caballero Que en paz descansa ¿Estás bien? ¿Está bueno la caída o no? Güey como se cayó ¿A quién se cayó? Qué buen venado Marcos Medina Qué buen venado Marcos Por fin La riqueza de su papá Él las ve a las chocitas pero no está conmigo Está bueno Hoy en día Hay una gana de las chocitas Estás bien La gana de las chocas ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias!